Un, dos, tres, tres Cuando ya no queda nada No sé lo que escribí Prometo quedarme callado Prometo hacerme abogado Cuarenta horas Seminales por ti Un ancho dinero Pero el sol es gratis Y mi techo aguanta Las lluvias y los truenos Me alimento de todo lo que voy Echando de menos Por cada estrella Hice un chavales tratando de ser una de ellas Escucho a los grandes Pero no cuentan como lo hicieron Solo los cobarde Tienen miedo Tienen miedo Tienen miedo Tienen miedo Que los aviones y la coca Hoy no doblan Las campanas por mí He cerrado el puñón He cerrado el puñón He fruncido el cenio Me he tomado el pulso El día del concierto Me hago fuerte Atrás de una canción Es un mundo perfecto Por cada estrella Hice un chavales Hice un chavales tratando de ser una de ellas Escucho a los grandes Pero no cuentan como lo hicieron Solo los robarde Nos tienen miedo Nos tienen miedo Nos tienen miedo Nos tienen miedo Oh, 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 oh